¿Qué tal gente? Bienvenidos a esta edición especial de Primitivos Podcast. Estoy en compañía de mi hermanito Jonín. Aquí estamos. Un día más. Un día más motivation. Sí. Primero que nada les queremos decir que se suscriban a nuestro canal. Estamos subiendo contenido bastante regularmente. Y nada. ¿Jora? ¿Alguna cosita que decirles? No. Por eso que la gente se motive a suscribirse. Que compartan los videos que vamos subiendo. Que le den like también para que el algoritmo nos recomienda un poquito más y lleguemos a más gente. Sí. Y también sígannos en nuestras redes sociales. Estamos como guión bajo Primitivos guión bajo IDM en Instagram. Y como Primitivos guión bajo IDM en TikTok. Y también en Facebook como Primitivos IDM. Y obviamente aquí en YouTube que encuentran los mismos videos que en todas las plataformas. Sí. Básicamente es lo mismo pero puta. Pero queremos ser diversos. Pero daríamos gracias por el apaño. Claro. Y para comenzar, Josito. ¿A qué se debe esta sorpresa? ¿A qué se debe este especial? Claro. El especial se debe básicamente a que se acaba de estrenar el primer capítulo de la última temporada de Shingeki no Gyojin. Correcto. Y para los que no sepan, nosotros somos fans de esa serie. A nosotros nos gusta mucho. Y pensábamos que ameritaba hacer un pequeño especial comentando lo que pasó en el primer capítulo. Sobre todo porque fue un capítulo de larga duración. Sí. Sí. La verdad es que tuvo bastantes cosas muy épicas. Sí. Que nos dejaron los pelos de punta. Sí. Y otras cosas también. Claro, claro. Y amerita yo creo comentarlo. No queremos extendernos tanto tampoco. Va a ser un videíto quizá 15 minutos hasta 20. Sí, no mucho más. Queremos hacerlo cortito, pero queremos hablar de ese anime porque a nosotros nos ha marcado bastante. Sí, nos gusta mucho. Sí. Así que comencemos. Claro. Yonita. Dime. ¿Cuáles fueron tus impresiones? Tus impresiones del capítulo. Primero demos las rasgos generales. Defínelo en una palabra. Y si queréis podéis poner en silencio el teléfono. Bueno, yo creo que la palabra es épico. Sí, es que básicamente es eso. Siempre es épico. Siempre es épico. Sí, bueno. No, pero yo creo que llegó al level. Es lo que yo esperaba. Claro. No esperaba menos. Sí, está dentro de lo esperable. Sí. Y como fue el capítulo de larga duración, yo lo encontré bastante bueno y no me di ni cuenta la hora. Sí, bueno. Sí. Para mí fue como un, no sé, un capítulo normal. Sí, bueno. Y de hecho, si me hubieran tirado otra hora más de capítulo, yo la veo. Sí, bueno. Y de hecho, hasta nos preguntamos, así como, este será el último, el único capítulo que será de una hora, ¿no? O serán todos iguales. Ojalá fuera así. Sí, bueno. Sí. Para mí el capítulo también lo definiría como épico. Tengo que decir que igual, al empezar a verlo, pensé en que debería haber visto un resumen antes. Claro. Sí, porque igual pasaron un par de meses en donde, puta, uno consume un montón de historias, un montón de contenido. Y también, pues, se te va diluyendo la historia de Shingen que lo que vi. Claro, pero más allá de eso, yo creo que el capítulo lo hizo bastante bien porque te dejó justo donde terminó la hora. Sí, eso sobre todo. Entonces, como que no te enredó mucho la cabeza para que te cranearas y tanto de dónde había quedado. Sí, eso sobre todo. Y el mayor miedo que yo tenía al iniciar a ver este capítulo era que precisamente fuera eso, fuera un relleno o que fuera como un resumen. Eso era lo que yo más temía, que fuese un resumen. Y afortunadamente no, afortunadamente empezó donde terminó. Sí, y fueron directo al grano. Sí. Quizás sí hubieron alguna escena donde te explicaban lo que pasaba por la mente de Eren antes de hacer el retumbar. Sí, pero igual era justo y necesario para darle un poco más de profundidad también a lo que estaba haciendo Eren. Claro. Sí, porque ahí igual te muestran que Eren al final, al fin y al cabo, no era tan frío así como lo muestran. Sí. El loco igual como que pasaba todo el día craneándose así como pensando así como lo hago, no lo hago, no lo hago. Sí, y también el mismo meditando si deberían, por ejemplo, ayudar a la gente antes de utilizar el retumbar. Sí, tendría que ayudar a las personas porque tarde o temprano, las iba a acabar matando. Claro, claro. De hecho, hay una escena donde le están golpeando a un cabrón chico que es el ladrón. Sí. Y le están sacando la cresta en un callejón y justo pasa Eren. Y Eren como que se acerca, de hecho, va al callejón y los viejos lo quedan mirando así y le dicen, no, si el ladrón le está sacando la cresta, estamos exterminando las plagas. Y el Eren le dice, en todo caso, ¿por qué estoy aquí? Y como que quieren ver que Eren se va, pero al final Eren le sacó la chucha y lo salvó igual. Sí. Pero en su cabeza Eren como que pensaba así como, ¿y por qué hago esto? ¿Por qué estoy salvando a este niño si al final lo voy a terminar matando? Sí. Y así fue, puh. De hecho, así fue. Sí, puh. Y en una muerte bastante cruda de Erwin. Sí, puh. Yo no me esperaba que lo mostraran de esa manera gráfica. Por lo general, los niños no suelen morir mucho en los animes. Sí, puh. Y yo encontré igual Cuatico que mostraran los golpes al cabro chico. Sí, le estaban sacando la chubucha, no sé. No sé, weá. Sí, bueno, fue bastante... Gráfico. Sí, bueno. Y eso estuvo bueno. Por eso me gustó tanto. Que le pegaban a los cabros chicos. Como corresponde. Le diría a mi abuela. Sí. Pero no estuvo bueno que fueran tan gráfico porque casi siempre te lo dejan a la... De imaginación. Sí, ves que Shingeki no Kroen siempre ha sido así de crudo, en realidad. Cuando agarran un caballo y se lo tiran a un weón. Oh, sí. Oh, de veras, weón. Sí, pues entonces... Claro. También, pucha, vimos la muerte de... De la doctora. Angi. Angi, sí. Claro. Bueno, yo la verdad me había comido un spoiler, weón. Justo antes, porque con el juez habíamos quedado de acuerdo para verlo así como... Junto. Sí. Y justo estaba revisando Facebook y una página culeada subió una imagen, bueno, donde salía la Angi así quemándose. Ah, por si acaso, alerta spoilers. Nah, este lo he dicho al principio, pues weón. No, lo va a poner en el título. Sí. Y me comí ese spoiler porque caché al Tokio que iba a morir en este capítulo, pero... Ya me... Fómela, weón. Qué enojado, qué enojado. Sí, pero al menos, pucha, le dieron una muerte épica, sacrificándose por todos para que... Sí, weón. Épica y la animación, weón. Sí, para que los demás pudieran escapar. Sí, weón. La animación a otro level. Sí, sí. Se derrocharon mucho en este capítulo. Sí, weón. Espero de corazón que el nivel no decaiga. Puta, ojalá, weón. Ojalá que no decaiga. Porque igual quizá le pusieron talento a este como era un capítulo especial, el primero. Sí, pues, el regreso. Entonces, ojalá no vaya a decaer. Sí, claro. Claro. Al final, Angi termina muriendo, peleando contra el retumbar de Eren. Sí. Vienen todos los titanes y Angi ahí peleando y al final se termina quemando. Y los demás logran escapar. Claro, porque a todo esto, este es el Frosh. ¿Frosh? Sí, Frosh, algo así. Ese peleado quedó vivo. Que era lo que habíamos nosotros hablado también cuando recién murió. Sí, cuando recién murió, nosotros recuerdo que comentamos tú y yo y dijimos, ese está vivo. Sí, ese peleó va a quedar vivo. Algo va a ser. Si no mostraron que murió gráficamente, porque está vivo. Sí, y así fue. Al parecer se había aferrado al casco del barco. Claro, claro. Un peleado brígido en todo caso. Todo moribundo y llegó a la cubierta igual. Sí, bueno. Y se terminó piteando el estanque de gasolina del barco. Del avión. Claro. Del barco volador, weón. Y así fue como se retardaron y justo llegó el Eren, pues iba a destruir el puerto culiado y tuvieron que mandar a la anguina y cago. Tengo que decir que creo que ese personaje, el Frosh, es el personaje que más mal me ha caído, weón, en la serie. Sí, bueno. Sí, bueno, es muy golpeable el maldito. Menos mal que murió de una vez por todas. Sí, al fin se lo pitean. Y al final también pues lo terminaron pisando y todo. Bueno, ya estaba muerto, pero igual mostraron que el cuerpo ya hicieron mierda. Sí, pues sí, ya podían ir por último a pegarle al cadáver. ¿Qué qué hago? Claro, y luego cuando van en el avión, van planeando cómo van a atacar a Eren. O de qué manera van a proceder. Y resulta que se ponen a pensar en que la última opción era matarlo. Sin embargo, iban a intentar conversar con él. Que es como Armin intenta solucionar siempre todo porque es un marica. De hecho, a Reiner se le ocurre una weá que... Los perros, weón. Disculpen los perros, cabrón, por si acaso. Es que están oyendo el retumbar. De hecho, a Reiner se le ocurre que a Eren lo estaba dejando vivo por algo. Como que Eren quería que ellos lo detuvieran. Sí. Porque Eren tiene el control de todos los eldianos. Sí. Entonces si él quisiera los controla y cagan, pues ellos no pueden hacer nada. Pero no, al contrario, les dejó ahí su libertad para que ellos hicieran lo que quisieran. Y claro, en el mismo momento, cuando estaban conversando ese tema, Eren les demostró su poder y lo llevó hacia esa dimensión culiada que es como el desierto. Porque claro, al parecer Eren es omnivisiente. Los puede escuchar en cualquier momento. Entonces yo pensaba, weón, que está como un poco roto Eren, ¿no? Porque si lo pensáis, están planeando una táctica en su contra y lo está escuchando al mismo tiempo. ¿Qué haces? ¿Escribí? Yo creo que tampoco, porque si puede leer la mente, entonces estáis leyendo y va a ir bien. El curio va a ir viendo. O sea, no sé qué se puede hacer, weón. O te puede dejar inconsciente en cualquier momento, weón. Si no es que cuando van a ese mundo como paralelo, quedan inconscientes. Sí. O podría haber dejado inconsciente al piloto. Es que no puede porque no es eldiano. Ah, chucha, de veras. Sí, por eso quedó solo. Verdad. Y la weón es que llegaron a la conclusión de que Eren quería apañarlo. O sea, quería dejarlo ahí que lo detuvieran ellos, los amigos. Pero Eren ahí se la sacó y les dijo, no, pues weón. Yo no estoy ni ahí con que ustedes, no estoy ni ahí con la conversa, no quiero hablar con nadie. Voy a hacer lo que tengo que hacer para exterminar el mundo. Y obtener mi libertad, como hay que decir. Claro. Y les dijo que, básicamente, cabros, vengan. Claro. O sea, les dejo la libertad de que no vengan. Pero si quieren, vengan. Vengan, claro. Y les derrumbó su teoría culia que tenían, en el momento, al toque. Así que la pensaron, la hablaron y ya el Eren al toque apareció y se la derrumbó todo. Sin embargo, no sé, a lo mejor Eren igual quiere que lo detengan. Yo creo, de hecho, que sí. ¿En el fondo? Sí, yo creo que en el fondo sí quiere que lo detengan. No sé, güey. Puede que ser, por algo los deja ahí a su libertad, porque hagan lo que quieran. Sí, además que si conoce a sus amigos, yo creo que obviamente lo van a querer detener. Sabe, claro. Entonces, si no quisiera y que te detengan. Y además que, puta, él sabe cómo, por ejemplo, es mi casa. Mi casa, evidentemente, no va a seguir. Ya, pues, y debido a que tuvieron ese pequeño retraso con el flush culiao, no alcanzaron a cargar la gasolina. El combustible. Claro, al barco volador, güey. Sí. Y el piloto, que era Oniancopum, parece que se llama. Oniancopum. Sí, el curiado lo llevó hacia donde estaba el fundador. Claro, porque... Pero hacía pena. Porque a todo esto el fundador, la intención que tenía era ir a destruir las armas que podrían representar un peligro para él. Claro. Que, como ahí mismo en el capítulo decían, era el último bastión que tenía la humanidad para detener al titán fundador. Y valió que hayan pa. Sí, pues, y en ese momento los padres de Reiner y el papá de Annie. Sí, estaban en la base militar. Claro, se dirigían en un tren hacia allá, pues, y su idea era agarrar un globo aerostático, creo. Claro. Y huir, creo. Y la verdad es que llegaron ahí, el ejército ya había agarrado todos los globos culiados y iban a tirar, a bombardear al titán y a sus titanes colosales. Sí. La verdad es que valió mierda. El colosal sacó un bestia. Como así, como de los huesos, hizo como un titán bestia y el culiado lo empezó a... Le arrojó como huesos, supongo. Eran como pedazos de huesos. Y se los pidió. Una vez que valieron cada día. Claro, y el capítulo acaba concluyendo en que llega justo el avión en donde venía el equipo Mikasa. Bueno, el equipo Armin, porque a todo esto, cuando murió Angie, le dejó el mando a Armin. Ah, claro. ¿El comandante ahora? Sí, ahora, de hecho, Levi es subordinado de Armin. Sí, güey. Eso, güey, me hizo gracia. Así como hasta el último Langui, sacando su personalidad, güey. Sí, güey. Inclusive, excitada por los titanes cuando los vio. Sí, güey. Sí, güey. Y digo, oh, qué hermoso. Sí, güey. Y empezó a pitearse, güey. Bueno. Sí. Sí, güey. Que si lo pensáis, los titanes son súper fáciles de derribar, güey. En todo caso, güey. Es que son como estúpidos, güey. No hacen nada. Ellos caminan. Caminan y nadan. Sí, nadan. Sobre todo. Nadan a grabación de pana. Sí, sí. Y de hecho, diría que nadan más rápido de lo que caminan. Sí, porque no se moran. Seguro. Ahí estabas descubriendo hoyos de guión. Sí, güey. Y los culiados se caían y los mismos titanes que venían atrás se tropezaban y iban dejando una multitud de titanes culiados en el suelo. Es que, claro. Es el gran truco. Tenís que hacerle zancadillas gigantes a los titanes y caen todo. Sí, güey. Pero a nadie se le ocurrió, parece, porque son huevas. Y por qué no, mira, una mejor idea. ¿Por qué no ponen un hilo bien grande que cruce así como de horizonte a horizonte y se podrían tropezar? Con los titanes los tiran. Sí, güey. Una soga de culiados gigantes. Sí, podría ser un carrete encima del titán carguero. Mira, igual acabamos de resolverla. O el mismo Eren. Ándemelo. El Reiner. El Reiner ahí se agarra la soga de culiados. De esas sogas de barcos y esas grandes. No, pero el titán carguero la tiene en la espalda. Para que lo ocupen de algo. Ya, uno para cada lado. Sí, pues uno para cada lado y tiene que correr ahí el reino. Sí, güey. El colosal. No, el... El acorazado. El acorazado va corriendo para un lado y la... La pick para el otro. Sí, güey. Y ahí tiran un cordel y se sacan la chucha a todos los culiados. Y ganáis la guerra. Y ahí cagó Eren. No tiene más que hacer. Sí, güey. Güey. Es que los guionistas no saben, güey, cómo resolver los problemas de la serie. Sí. Y al parecer Eren es tan fuerte que el culiado puede sacar los titanes que él quiera, güey. Sí. Y como dijimos, sacó el titán bestia y empezó a bombardear todos los globos. Y le empezó a bombardear el avión donde venía el grupito de amigos. En todo caso, no sé. ¿De verdad puede sacar todos los titanes que él quiera? ¿O solamente puede sacar el titán bestia ya que sé que está ahí con él? No sé si todos, pero a mí me dieron un spoiler. Me dijeron que Eren podía ser titanes de lo que él quisiera. Ah, suya. Sí, la buena que se le ocurriera. No sé qué tan real será. Es que yo no he leído el manga, güey. Lo voy a empezar a comprar. Sí, igual debe ser el trete, güey. Sí. La buena es que el capítulo termina donde ya todos se tiran al lomo del titán fundador y comienza la pelea real. Sí, comienza la de real batalla. Sí. Y Levi a todo esto está súper picado con el titán... Bestia. Bestia. Con Sik. Con Sik. Le quiere puro pegar. Sí, pues el culiao dice, ya déjenmelo a mí el culiao. Sí. Quería puro pitearse porque a todo esto recuerden que Levi quedó para la caga. Sí, de hecho ahora mismo ni siquiera podía apretar los gatillos de la... No, tenía uno o dos dedos nomás en una mano. Sí. Y con eso está. El culiao parece Frankenstein. 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 Sí. Me parece Frankenstein. Frankenstein. Qué bala, quena. Frankenstein. Frankenstein. Y está todo así como tajeado, tiene como puntos en la cara. Sí, está vendado. Está hecho mierda, pero el culiao igual sigue dando lucha. Y sigue siendo muy mino. Sí, bueno, como siempre. Sí. Y claro, eso básicamente es, eso fue el capítulo. Claro. Nuestras impresiones fueron bastante buenas y lo disfrutamos muchísimo. Epicidad al máximo. Sí. Y sobre todo por la animación, que fue lo que más nos gustó. Sí, bueno. Es que, puta, a mí ya me dais una pelea bien animada y... Sobre todo, así saliéndonos un poquito, pero sobre lo mismo. ¿Te acordáis de la pelea esa de Levi contra el Titán Bestia? Sí. Cuando están en el Muro María, si no me digo. Sí, pues cuando van a... Cuando descubren que Reiner y el Bertholdt. Bertholdt. Sí, ese culiao es el traidor. Sí. Y afuera estaba el Bestia. Sí. Tirándole rocas culiadas, así bombardeando. Bueno, siempre me acuerdo de cuando Levi logra tirar al Titán Bestia al suelo y la jeta del Titán Bestia choca, así. ¡Ay! Es espectacular esa hueá. Sí, wey. Levi culiaba así. Cuando sube así. No, baja. Baja y le corta las patas, así. Espectacular. Voy a comprar el juego. Sí, igual estaría bueno. 40 looks, pero da lo mismo. Oh, igual es caro, pero... Quizás vale la pena. Pero, ¿ese juego es de la historia? Sí, pues llega hasta ahí, de hecho. ¿Hasta ahí nomás? ¿No hay otra parte? Creo que llega hasta ahí nomás. Bueno, llega hasta donde... ¿Te acordás? En una parte cuando se levanta el Titán ese que es como grande, que se va arrastrando todo el rato. ¿El rey? Sí. Llega hasta por ahí. Que el culiao tenía toda la cara así. Sí. Toda pela. Sí, que de hecho tengo el juego en el computador. Podría jugarlo. Ah, pero lo tenéis el juego ya. Sí, pero es que yo lo creo en la Xbox. Ah, julia. Si, ya tenéis el juego, jueganlo acá. Ya, pero en fin, gente, que nos enredamos. Bueno, no vamos a hacer un capítulo tan extenso. Ya. Pero al final era eso. Queríamos comentar el capítulo que nos pareció genial. Sí. Nuestro breve análisis. Claro. Vamos a ir viendo igual qué tal sucede con los demás capítulos si es que meritan otro análisis. Quizás sí, quizás no. O podríamos dejar, juntar dos capítulos. Así como... También. Que pasen dos capítulos y hacemos un análisis. Sí, sí. Podría ser que como este fue largo, igual dio para hacer un videíto. Un videíto. Que de hecho esto nació porque lo íbamos a hacer dentro del podcast, pero es que igual no nos dio el tiempo. Grabamos mucho. Grabamos mucho y mejor lo tiramos aparte. Sí. Así que muchas gracias gente por escucharnos. Yonita, ¿alguna cosa? No, nada. Suscríbanse. Bueno, igual vamos a dejar en el título que es spoiler. Sí. Para la gente que no ha visto el capítulo todavía o que va atrasado en la serie. Claro. Vamos a dejar en el título ahí para que no... No haya problema. No tengan drama. Sí. Así que... Suscríbanse. Sí. Denle me gusta al video. Ojalá les guste porque igual le pusimos... Y comenten también, sobre todo. ¿Qué les pareció el capítulo? Sí, pues también. Además de comentar... Denos sus impresiones. Sí, pues si tienen... Inclusive... Que concuerdan con nosotros y... Sí, inclusive si quieren hacerle una crítica a nuestra crítica o a nuestra manera de ver el capítulo, también pueden. Claro. Nosotros respondemos con mucho cariño. Obviamente, respetuosamente. Sí, obviamente, desde el respeto. Si vienen y me dicen ahuevonado... Bloqueado. Bloqueado. Sí, bueno. No los vamos a rebajar a andar peleando, pero puta... Todo con respeto. Sí, y se responde con cariño. Se agradecen los comentarios. Así que muchas gracias, gente. Esto fue el breve análisis de Shingeki no Kyoin.